Hay un lugar especial en mi corazón Tierra de arroyos y manantiales Llena de olivos, de leche y miel Hermosos frutos, cefada y dartiles Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Quiero estar en Israel Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Yo quiero estar en Israel Pueblo valiente, has vuelto a florecer Y tu futuro es todo esplendor Generación tras generación Vive confiado, alegre y sin temor Soy Israel, Jai Shalom Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Quiero estar en Israel Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Quiero estar en Israel Quiero estar en Israel Tierra de Frank, Isaac y Jacob Roshanikra, Masala y Ebron Ven de Judá, le falta el peor Golpe, seder y traón La Galilea, Tel Aviv y Afó Mercheva, Eneged y Ashtelon El alma muerto del río Jordán Y el Ushanay, aquí está el mar Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Quiero estar en Israel Mi anhelo es estar allí Mi anhelo es estar allí Soy cielo y mar, quiero sentir Ver la paz de Jerusalén Yo quiero estar en Israel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh